¿Tiene problemas de vista y está buscando la solución perfecta para poder utilizar al mismo tiempo su videolupa y su ordenador? El TwinView de Optelec es un monitor de 24 pulgadas de alta definición HD, desarrollado especialmente para personas con problemas de vista que le permite utilizar al mismo tiempo su ordenador y su videolupa. Gracias a su ángulo de visión extra grande y a sus altos niveles de brillo y contraste, TwinView es un producto ideal para personas con problemas de vista. No importa desde qué ángulo mire o a qué distancia se encuentre del monitor, la imagen de TwinView siempre es igual de nítida. El modelo estándar de TwinView tiene altura regulable y se puede girar tanto en vertical como en horizontal. Si solo desea utilizar una videolupa, por ejemplo la ClearView Plus de Optelec, no tendrá más que conectarla a TwinView. Si además de una videolupa desea utilizar también un ordenador, monte TwinView sobre un soporte regulable para monitores disponible en el mercado que le permitirá conectar su videolupa y su ordenador al TwinView de forma simultánea. Los botones de alto contraste permiten cambiar fácilmente entre la imagen del ordenador y la proyección de la videolupa. Pulse el botón A para ver la proyección de la videolupa. Pulse el botón B para ver la imagen del ordenador. Pulse en el botón AB para ver la proyección de la videolupa y la imagen del ordenador de forma simultánea en el TwinView. Usted mismo podrá decidir si quiere dividir la pantalla del TwinView en horizontal o en vertical. El modo de doble pantalla puede ser útil cuando, por ejemplo, necesita copiar los datos de una carta o un formulario, o quiere buscar algo en un libro, un informe o una tabla de datos. La alta velocidad de reproducción de la imagen y la pantalla LED del TwinView garantizan una imagen nítida en alta definición de calidad HD, independientemente de la resolución del ordenador o de la videolupa. Al contrario de lo que ocurre con los sistemas tradicionales de doble pantalla, el TwinView no reproduce la imagen con retraso ni sufre intermitencias. Con las teclas de dirección, podrá adaptar fácilmente la posición de la línea de división horizontal o vertical. Con estas teclas, también podrá intercambiar de forma sencilla las posiciones de la videolupa y el ordenador en la pantalla. Si tiene instalado en su ordenador algún programa de ampliación de pantalla, TwinView adaptará de forma automática la posición de Supernova o ZoomText para una reproducción óptima de la imagen. No tendrá que configurar nada para ver el escritorio de Windows completo. Y tampoco hace falta que ajuste manualmente la división de pantalla de su programa de ampliación de la imagen. TwinView lo hace todo por usted, de forma completamente automática. Pulse el botón de menú para obtener acceso a un menú convenientemente ampliado, en el que podrá configurar distintas opciones como el color, el brillo o el contraste del canal A o B. De esta forma podrá configurar de forma independiente los niveles de color, brillo y contraste de su ordenador y su videolupa. El TwinView es fácil de conectar. La parte trasera del TwinView está provista de dos entradas BGA y dos entradas DVI. Conecte el ordenador al canal B y al puerto USB. A continuación, conecte el ClearView Plus u otra videolupa al canal A. Instale el software y encienda el TwinView pulsando el botón de encendido. Si busca una solución ergonómica para utilizar al mismo tiempo su ClearView Plus y su ordenador, el TwinView es el aparato ideal. Gracias a la posibilidad de ver en una sola pantalla la proyección de su ClearView Plus y la imagen de su ordenador, podrá trabajar de forma más efectiva y más cómoda que utilizando dos monitores independientes. Para más información, visite nuestra página de Internet www.optelec.com Optelec. Vale la pena disfrutar la vida.